hola a todos soy david y bienvenidos a mi canal de davinci reef y al día de hoy es muy especial porque ya somos más de mil suscriptores y en serio muchísimas gracias por confiar en mí y por seguir viendo mis vídeos y obviamente esas personas que ven mis vídeos y todavía no son suscriptores pues también los invito a que se suscriban a mi canal para que puedan aprender de cómo montar un acuario marino cómo cuidarlo y por supuesto cómo ser mejores reefers y si ya somos mil ya después de este granito estoy esperando a ver si podría apuntarle a los diez mil estoy esperando eso y yo sé que sí si sigo juicioso y con su colaboración yo sé que puedo llegar hasta allá fuera de eso algo que quiero decir realmente desde acá es que si los tengo un poquito olvidados pues normalmente al principio estaba lanzando pues un vídeo por semana y ahorita pues en estos últimos meses es incluso hasta me ha pasado que solamente he podido publicar sólo uno entonces quiero que me tengan un poquito de paciencia porque pues hay veces construir los vídeos donde no es tan fácil pero pues siempre trato de que por lo menos uno o dos vídeos queden por mes favoritica de aquí en adelante pues trataré de seguir con ese mismo formato de un vídeo a la semana y la idea es que salga todos los viernes a las 10 de la mañana rápidamente quiero mostrarles una foto de mi acuario cuando empecé aquí está y como pueden ver no hay absolutamente nada eso era una urna con arena roca y bueno pues lo hacía bonito la luz no y esto es lo que tengo ahorita un acuario con más de 30 corales y pues ya tengo aquí como en dos anémonas que se dividieron y bueno entre muchísimas más cosas fuera de eso aprovechando que estoy muy feliz por este gran logro quiero invitar a todos los que me han escrito y me han preguntado constantemente por temas como lo que son los diseños de mi acuario y que me han mandado fotos de su acuario me gustaría que me enviaran cómo está su acuario el día de hoy para de pronto una siguiente sesión me gustaría presentarles a todas las personas que me han compartido y que me han escrito y pues me tienen pues ahí siempre pendiente y preguntándome me encantaría pues también compartir el resultado de todo este ejercicio que hemos hecho con estos vídeos para mostrársela a toda la comunidad para que también mucha gente que todavía piensa que montar un acuario marino es totalmente imposible pues que vean que si es posible hacerlo también quería decirles que hice una página muy básica pues realmente lo hice desde un gestionador de contenidos gratis ahí en internet y de hecho ni siquiera tengo dominio pero bueno hice una página muy sencilla donde agrupe por tipos de sales equipos y entre otras cosas con links directos a amazon para que ustedes todas las personas que estaban que de pronto me preguntan qué bueno que es al uso que me recomiendas ahí empecé a poner todo de igual forma pues me pueden preguntar en el campo de comentarios pero quiero invitarlos a que le peguen una ojeada pues una visita a la página web para que revisen todo esto y cualquier comentario de mejora lo que sea por favor bienvenido sea fuera de eso también en la página web creo una sección de los planos entonces para muchas personas que están curiosos en empezar y quieren empezar con esta urna que yo mismo diseñé pues ahí puse todos los planos con las medidas y pues ahí fácilmente la pueden descargar para que se crean una urna muy parecida de la mía y bueno como siempre recuerden mantener los nitratos bajos hacer cambios de agua y por supuesto mantener los parámetros siempre estables porque ese es el secreto para tener una pecera marina saludable hasta la próxima